¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matías es cumpleaños ¡Vamos a ponernos todos los gorritos de cumpleaños! ¡Ah, ok! ¡Vamos a ponernos los gorritos! ¡Feliz cumpleaños Matallas! ¡Feliz cumpleaños Matallas! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aja, ajá! ¡No vean mi pantalla! ¡Ay! No sé si soy el... Hay un asesino entre nosotros ¡¿Qué?! ¡Yo voy a correr! ¡Qué silencio! Yo creo que aquí podemos hablar Ok, vamos a narrar lo que estamos haciendo Aquí es las cámaras Ah, mira gordo, podemos ir para las cámaras Ajá, ajá ¿Y por qué gordo? Para mostrarles gordo lo que son las cámaras Ajá, ajá, no sé, no me convence ¡Ay! ¡Ay! ¡Matamos a alguien! ¡Mira la pantalla! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Quién fue? Déjame abrir el chat ¿Por qué no hablan de personas ya? ¡Adiós! ¡Don't type! ¡Ponte ahí! ¡Está bien escribiendo! Yo creo que parece suceder que maravé Maravé hace fructo Yo estaba como que aquí, escribiendo Yo veo que es muy silencioso ¿Cómo? ¿No sabes quién fue? ¿No sabes quién fue? ¡No, no! ¡No fui yo! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú porque me estabas echando la cola a mí! ¡Tú estabas muy silencioso! ¡Fuiste tú! A ver, o fue Matías ¿Matías no fue? Mira, ya, ya Matías no fue porque le acaba de decir ¿No viste quién fue? No recordé Mira, yo tengo que hablar porque... Pero él puede haberla matado y reportado Él es el compañero Pero yo no le habría dicho eso Porque ella sabe quién lo mató ¡Sos muy poquitos! Entonces yo no le habría dicho a él Como que, ¡Ay! A lo mejor ella le quiere ayudar a él No, no, no ¡Es Matías! ¡Es Matías! Vamos a matar por Matías Yo no voy a matar Mi voto se fue a Matías Matías, tienes que votar Por Mar ¿Por mí? No me parece Matías O tú eres tú ¿Vale el voto por el gordo? Sí ¿Vale? ¿Votaste por el gordo? ¿Y por qué dijiste que era yo? ¿Ves? Es él No, soy yo Ah, soy yo Tiene que ser Carlos No, 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 soy yo Es ella Tiene que ser tú Es ella Mira, voy a hacer emergency meeting No, no, no No, no, no Dulce, solo hay que matar a una persona más No me parece Es de bien Haz el emergency meeting de una vez Porque si matamos a uno más ya perdimos No, si no sabes el emergency meeting ya perdimos Si matamos a uno, nos perdimos Ahí está Ya Ponte por Marione Ajá, es ella No, no Es Biden Es Biden Es Biden Es Biden Yo voy a votar por el gordo Yo voy a votar por el gordo Yo voy a votar por el gordo Pues dice que fui yo No, es que eres tú No, yo voy a votar por el gordo No, yo voy a votar por el gordo Viste, miren esa sonrisita ¿A qué personas son testigos? Biden No No ¿Vóntate por mi? Es ella Es el perro No, no, no No, no No Yo te dije ¡Qué impresionante! Yo te dije que fue mal Estabas empezando a estar un poquito sos El gordo me votó Me mató ¿Qué? Pensé que tú eras el color negro Gordo, no puedo creer que me traicionaste así Lo siento Y no me quise matar porque pensé que estabas de mi lado El gordo me traicionó Yo no sabía que tú fuiste a la cara y me mató ¿No se describió? Pensé que el morado era Biden Votamos a Matías en su cumpleaños ¿Jugamos a otro mapita? No Ok, ok, ok No sabemos ningún otro mapa Gordo no tiene hat ¿Sí tiene? ¿Sí tiene? No, no me sale hat A mí me sale Hay un impostor entre nosotros A correr, a correr A correr A correr Cuando empezó el juego solo estábamos nosotros cuatro El gordo parecía ir por un lado de repente Gordo sus Dasu species Dasu species Dasu species Epa, epa Dasu species ¿Por qué coño apagaron a Lu? Ay Matías Ay, mataron a Elena ¿Por qué se le mataron a mí primero? Yo no sé qué fue porque yo lo reporté Ok Tú lo reportás tú Porque siempre voy a disparar eres tú ¡Es Biden! ¡Es Biden! ¡Es tú! ¿Cómo voy a ser yo? Eres tú No, espera Porque yo siempre lo reportas primero Ajá, pero yo nunca soy el impostor No, yo voto por Matías Yo voy a votar por Biden Yo voy a votar por Biden también Ok, Biden Si no es Biden, ¿es gorda? No, yo no soy, en serio Yo no soy Yo creo que es Biden ¿Tú vas a votar por mí? Eres demasiado sospechoso Péntalo, Jesus Christ Porque él me mató a nosotros ¡Ajá! No sirve el impostor, mami No sirve, no sirve Es que tú Yo te había visto parecer por un lado No sé Porque a veces el aire es buggy A veces como que de repente parece Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Serio o no serio? Si me matamos otra vez me voy a morir Bueno, literalmente Ay Dios, Matías Ay Dios Yo respiro una mongos Matías Yo siempre pienso que es Matías Alguien me está siguiendo Que es amarillo Y no sé quién es ¿No has matado amarillado todavía? No Ay Matías Aléjate Mariela está en cámara Mariela siempre está en cámara No ¿Por qué? No sé quién es Cuando ahí está en cámara Las cámaras Encienden sus luces Y cuando no está Estaban apagadas ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue Matías! Te mataron Acabamos de ver a Matías Y yo quiero self report Fue Matías Y yo quiero self report Y yo quiero self report Y yo quiero self report Dejenme decir algo Matías ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? No ¿Quién estaba en cámaras? ¿Y cómo sabes que fue en cámaras? Porque yo reporte el cuerpo Porque tú estabas ahí La mataste Acabas de decir Yo siempre estoy en cámaras ¡Ay! No era Matías Y tú sois nena ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! 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 ¡Ay Dios! ¡Hay alguien peligroso por aquí! ¡Déjame! ¡Apaga el reactor! ¡Me estoy persiguiendo a mí! ¡Estoy intentado! Pero no sé cómo son ¡Vale! ¡Tú no salías a correr! ¡Pero terminé a matarlo! ¡El tiempo está muy largo! ¡Marica! ¡Como se apaga el reactor! ¡Papá el reactor! ¿Que te hizo menos? Pero ella metió la clave y no se apagó ¡Coño! ¡Coño! Yo sabía que era Aniel ¡Corre! María Elena no dejó checlar ¡Ay! Dejame ver qué está haciendo un nena de la cámara Yo creo que la siguiente ¡Jajaja! Esto fue una buena jugada, gracias No jodas, yo en la cámara Yo creo que para la próxima vez Me deberían dejar hablar Matías, nunca lo dejan jugar Porque siempre lo dejan encontrar el cuerpo Y nos lo dejaron a ver a el pobre Paz de ahí ¡Nah! Maltratado en su cumpleaños. Pero la risa era Carlos huyendo. Y yo dije, ¿por qué no me mato? Porque yo me devolví y digo otra vez. Yo voy a ver las cámaras. Pero es que en las cámaras me matan. No confío en ninguno de ustedes. Yo tampoco. Siempre que yo me río, siempre dicen que es sospechoso. No se puede reír este juego. Oh my God, ya sé quién es. ¿Lo viste? No, pero sospecho. Yo te voy a matar. No, me lo han matado. Si veo a alguien muerto, no voy a... No voy a reportar. Tienes que arreglar el otro lado. El gordo está sospechoso. ¿Quién somos testigos de Zairo y Autón? Pero no entiendo, como que con el otro lado. Oh my God. Oh my God. Ay, ay, ay. Ay, no me puse el gordo. El gordo estaba saliendo de ahí, fuiste tú, fuiste tú. ¿De dónde? Estaba saliendo de matar a Carlos. No, estábamos de matar a Carlos. Perdí, perdí. Ahí viene el estadio. ¿Cómo está saliendo? De repente Carlos hacía... Yo creo que fue Matías, porque yo según mis observaciones... No, Matías salió de arreglar el reactor y yo bajé. Yo también estaba arreglando el reactor. No, tú no arreglas el reactor. Raro que sí. No, si el gordo... Fue Liene y yo. Fuiste tú, eres tú. No, deja de bajarle bolas atrás. El gordo va así y de repente salió corriendo. Literalmente me volteo, Carlos así. En todas han sospechado de mí y nunca he sido yo. Es el gordo. Voy a cortar por Matías. Yo voy a cortar por gordo. Yo creo que... No le vas a salir. Literalmente yo bajo. Carlos está así y el gordo está así corriendo de allá. El gordo salió cuando literalmente todavía estaba el reactor. Y literalmente Carlos estaba así y gordo y en dulce. Yo creo que es Matías. Vamos a perseguir aquí. Yo soy una reportea de la acción. Yo respiro la mamá. Vamos a quedarnos todos juntos, pues. Reportea de la acción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Me dejen sola con gordo! ¿Qué es lo único que están haciendo? Eres tú, nena. No sé nada, pero... El gordo debería matar a alguien y prender al reactor o algo así. Para que queden todos y los maten. ¿Quién es? Párense. Es el gordo. Guay. Sabotear. Yo no puedo sabotear nada. El que se quede quieto para nada de sabotaje es porque... Nadie va a sabotear. El que se quede quieto... Ay, yo voy a la DJ, chao. Voy a ser independiente. ¡Ah! Ay, Matías se vino tras mío. Es Matías. Es Matías porque se vino tras mío a asesinarme. Matías. Ay, Dios mío. Eso. Fuiste tú, Matías. No, espera. Fuiste tú. Hiciste un reporte. ¿Qué reporte? ¿Me pararon de quién? Tú reportaste. Ella hizo un reporte y dice, es Matías. Yo hice el emergency meeting. Ajá. Yo sigo preguntando que es el gordo. Yo digo que es Matías. Yo también digo que Matías. Tú te dijiste atrás mío. ¿Cómo están las mismas? Las que hicieron el emergency meeting. Coño, me botaron. Igual no es trampa, gordo. Está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cere! ¡Ay, Cere! Y nadie me paró. Te di una cucharada de tu propia vida. Porja la bola. No, yo no voté. No, no la primera vez. Bueno, no estás segura. Yo literalmente vi al gordo saliendo de ahí, le mató a la cara y nadie me paró. Sabía que eras tú, gordo. Hagamos algo. Nadie puede decir nada hasta que reporte. Como que cuando reportan recién pueden hablar. Porque como que a veces matan y como que no reportan todavía y como, oh, fue esa persona, ¿entiendes? No, no, no. Porque no fue a la última de las demás. No, 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 pero es que igual es la última de las demás. No, 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 pero es que igual es la última de las demás. No, no estás entendiendo el punto. O sea, como que si te matan no dicen nada. Hasta que hagas un reporte, ¿entiendes? Obvio. ¿Ah, si no estábamos jugando? No, we were just talking. Oh. Ok, se nos quedamos en silencio. No se puede, no, sí se puede hablar. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno. You're suspicious. You're suspicious. You're suspicious. You're suspicious. Cuidado mi espalda. Seguro me matas. No, porque ya sabes, ya la gente va a saber que estoy contigo, te mato. Ay, matadas. Vente Matías, vente, hagamos un equipo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Yo voy a hacer mis tareas? Las personas que dicen que van a hacer tareas normalmente son los de mi costa, porque están tú. Se supone que estás haciendo también tareas aquí. Como hacemos para cuidar. Absolutamente todos sospechados. Como que las personas que hablan son sospechosas, las personas que se quedan calladas son sospechosas. Aquí, aquí, aquí. ¡Coño! Ya vi, yo sabía. Oh my God, quién. ¿Hay un muerto? Creo que en la primera vez no había pasado Ese truquito yo me la sé Vente pues Sí, ustedes donde están sus fiches Vente Matías, para las cámaras Ponte para las cámaras Estamos en electricidad, no? No sé ¿Te estás jugando todavía? Sí, yo soy un fantasma Oh my God Estuvimos moviéndote para todo el mundo Si te hubiese matado a alguien, ¿de qué color serías? ¡No! Cuidado Ok, estamos siguiendo haciendo nuestras tareas Normalito Ya se me acabaron las tareas Sigamos nuestro camino What? Pero por qué? Te digo que me quedé desnuda Va, epa, epa Al revés, al revés, al revés La nota no puede hacer las trajes del veneador Ah, quedamos igual Ahí está bien ¿Queda siempre igual? ¿Dónde coño está el impostor? Oye Yo he super hecho que el impostor está entre nosotros Sabes que literalmente se ven en las cámaras como están los tres de la cámara ¿Tú estás en cámara? Ah, vamos, pues ya no, pues Ya, voy otra vez a mi muerte segura Oje o no Ok, si le viene mal Dice que como estáis en espíritu Pero quiero saber porque estábamos los tres juntos y no pasó nada Y nada más había una sola persona en cámara Ajá 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 Ya, pero ¿quién fue? ¡Fue Marielena! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! No, yo no sé quién fue Te vi porque solamente un cuerpo Te vi, pero te olvidó que yo estaba ahí No No Ya, ¿quién fue? ¿Fuiste tú o fue Marielena? ¿Sabes que no fue? Yo creo que fue Marielena ¿Fue Marielena? ¿Yo? No, no ¿Cómo? ¿Cuándo vas a matar yo si estás contigo al principio? ¿Qué vas a... ¡Oh! ¡What! ¡Fuiste tú! Es que no se ve Cuando yo entré en seguridad, solo vi un cuerpo estético de cabello Y no sabía quién era Porque estábamos en línea Nena fue la que me mató I'm sorry Es que estábamos en línea Y después las alabores somos nosotros Ella dijo ¡Fue Nena! Cuando Nena mató Y yo lo reporté, ella dijo ¡Fue Matías! Yo sabía que era Nena desde el comienzo ¿Y por qué coño me mataron a mí? Porque yo estaba en línea contigo Entonces no se vio quién mató a quién O que cuando yo entré no se veía Y no me escuchaste diciendo ¡Fue Nena! ¡Eso fue lo suspicious! Es lo que te digo Este juego no se puede dar porque todo es suspicious Mmm, está suspicious Cuando veo a Gordo y a Marielena Como equipo, gordo No, yo no voy a pañal La última vez que me han matado Yo no puedo ir porque ahí está Gordo y Marielena Sí, yo no sé estas tareas ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Dónde vas? ¡Poño, déjale de darle! Está el impostor aquí, yo estoy seguro ¡Préndanla! Pero es que el impostor está ahí El impostor no está El impostor no está ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Prendan esa vaina! ¡Los gordo! ¡Dame! Tú sospechosa, Biden Yo creo que es Matías Yo voy a correr ¿Por qué? ¿Es Matías o es Biden? ¿Qué supone que están haciendo también ustedes? Yo te pedo a Marielena porque aparentemente mi forma de jugar es sospechosa Entonces quiero tener un testigo siempre y vestir Biden es sospechosa Vamos a ver a Biden, gordo Vamos a ver a Biden Mira, Biden es muy sospechosa ¡Mirale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Matías, corre! ¡Matías, corre! ¡Matías, jucha! ¡No! ¡No! ¡Eh, pues se está escondiendo! ¡No! 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 ¡Exacto! ¿Por qué no hiciste eso? ¡Porque corrí! ¡No sé! ¡No! ¡Prendan que la cafetería! ¡Es Biden! ¡Es Biden! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo trauma de todo! ¡No! ¡Porque no reportaste mi cuerpo! ¡Porque se me está escondiendo! ¡No! ¡No! ¡No sabes que hay un tiempo que no te pueden matar! ¡No! 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 Lo que no entiendas por qué me mataste ahí enfrente de ella. ¡Pah! 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 ¡No! ¡Nosotros queremos a Biden! ¡Eso fue muy malo! A mí me da miedo como ir como en eletricidad porque siento que... El electricidad no siempre se muere. Siento como si fuera que le estaban esperando. Ya, ya le mataron a nadie, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! De la verdad cuadra. Vaya, hay dificultades técnicas. Una vueltita. Siento que se van matando a ustedes. ¿Cómo que...? Me metías ahí bien tú. ¡Mira qué bueno que está pasando! ¿Y quién más no está aquí? ¿Quiénes estamos aquí en la cafetería? Yo también sé quién. ¡Qué raro! ¡Mmm! ¡That's suspicious! ¡No me va a poner ahí! ¡Huyan! 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 ¡Para qué fue? ¡Marielena descarada! Yo nunca he sido mi impostor. ¡Huyan! 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 ¡Oh nooo! ¡Oh, no! Mariana, cuando se va por ahí escondidita, ya sola... ¡Chiéptate la para la cámara! ¡Como siempre me voy sola! Una más, una más. A ver si me salió postura. He visto demasiadas cosas de A Moments. Por el video es que en realidad hay como tres que tienen que ver con A Moments. ¿Están following me? No, eso es pecho. ¿Están following me? ¡Están following me! ¡Oh, Dios mío! ¡Están following me! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están todos? ¡Epa! El gordo me está así viendo. No, porque... El gordo. El gordo. Bueno, si quieren me aguantan, pero yo no soy. Yo nada más estaba... Sí. Yo nada más estaba siguiéndola porque... Ella siempre le dice como que... No, el gordo si acepta el baile, es sospechoso. Si acepta el otro, sospechoso. ¿Por dónde estaré sospechoso? ¿Por qué mataste? ¿Por el gordo? Está sospechoso. Ok, yo no fui. Eso es lo que dicen todas las mismas historias. Yo no fui, pero... No sé por qué me seguiste alrededor de la mesa. No importa, está bien. Ya van a ver que no fui yo. ¡Gordo, Dios mío! Es que mira, todo lo que yo haga en el juego es... Es sospechoso. Es sospechoso. Todo lo que yo haga en el juego es sospechoso. Hay como una... ¿Quién? Matías. Sí, solo estamos nosotros tres. Vamos a la vuelta. No, yo no soy Matías. Yo no soy Matías. Yo no soy Matías. ¿Por qué no tienes poder juntico? No. Porque mira, solo quedamos tres. Y si matan uno, ya fui. A Carlos lo mataron, lo que significa que no era nena. Matías, porque usted quiere juntar. Porque si matan a uno, ya terminó el juego. That's suspicious. Matías o... Yo no. I fucking knew it was you. I fucking knew it was you. I knew it was you. Y sabía que si me acercaba, me mataba. ¿Qué más así que esto? ¿Qué más te has recallado? Yo no pude ser impostor ni una sola vez. ¡Oh, Dios! Ustedes tienen una desconfianza conmigo. ¡Qué triste! ¡Stop!